Don Segundo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, César? Muchas gracias a vosotros. Bueno, lo primero que quiero trasladar, don Segundo, porque en Oquey Diario publican este lunes que Díaz no se fía de Sánchez, que le exige un cara a cara para pactar los anuncios del debate del Estado de la Nación. Hasta donde ustedes saben, por las fuentes que barajan, ¿qué se está cociendo en la Moncloa? Porque la actividad, el día previo al debate, tiene que ser bastante frenética, ¿no? Bueno, está siendo frenética entre los ministerios del PSOE, porque la información que nosotros tenemos es que no está habiendo amplia comunicación entre la parte socialista y el equipo de Yolanda Díaz y Podemos, ¿no? O sea, nosotros hablábamos de que Yolanda había pedido conocer en detalle las medidas a través de una reunión, no nos consta esa reunión, tampoco nos consta que haya habido otra reunión entre Yone Belarras, que tal es general de Podemos, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y tampoco hay noticia de una reunión de la Comisión de Seguimiento que había pedido Podemos por el tema del gasto militar. Como no se reúnen mañana a primera hora, antes de las 12 de que arranque el debate, de momento no nos consta que haya conocimiento detallado en Podemos, en Unidas Podemos, de las medidas que va a anunciar el presidente del Gobierno mañana en el debate del Estado de la Nación. Don Segundo, en su opinión, ¿qué va a tratar de vender Pedro Sánchez en su discurso inicial sin límite de tiempo para intentar defender su gestión? ¿Qué cree usted que es lo que va a vender a los españoles como logros o cosas positivas obtenidas en su mandato? Bueno, él va a, aunque sea paradójico, porque la oposición le va a atacar por ahí, por el tema económico, por la asfixia de las familias españolas, por los problemas que tienen para llegar a fin de mes, pues Sánchez va a presumir de haber hecho todo lo posible para que la economía funcione, va a presumir de todas las ayudas que ha dado, incluso algunas que son copiadas del Partido Popular, como por ejemplo la rebaja del IVA eléctrico o el cheque de 200 euros a las familias más vulnerables. Sánchez va a presumir de haber hecho todo lo posible, del famoso escudo social con el que llevan repitiendo desde que salimos de la pandemia e incluso presumirá también del tema de la excepción ibérica, de que Bruselas ha dado el visto bueno a la medida, aunque vemos que a efectos prácticos tampoco está suponiendo un gran ahorro. Y por lo que le llegan a ustedes de los espías paraguayos que puedan tener la sede del Partido Popular en la calle Génova, ¿qué sabe usted de cómo se está preparando este debate entre los populares? Ya que Alberto Núñez Feijó, el presidente del partido, por ser senador no va a poder dar la réplica al presidente del gobierno y lo tendrá que hacer la portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra. Sí, así es, la Cuca la que defiende la posición del Partido Popular, aunque sí que se ha trabajado muy de cerca con Feijó y con su equipo. Y el PP básicamente va a centrar su intervención en defender sus tres pactos de Estado que ha presentado en estos 100 días. En el tema económico, del que ya hemos comentado, que Pedro Sánchez ha copiado dos de sus medidas. El tema de un pacto de defensa y seguridad nacional, que ahí sí que ha conseguido abrir grieta entre los socios de Sánchez, entre Podemos, porque se niegan a destinar un 2% del PIB a defensa. Y luego el tema de que hoy lo hemos visto, lo hemos conocido hoy mismo, la propuesta para renovar el CGPJ, siempre y cuando el PSOE retire su pacto con Esquerra para hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Va a exhibir un tono propositivo, aunque tampoco no va a escatimar en poner a Sánchez ante el espejo, lo publicamos en lo que hay diario, sacándole toda su hemeroteca cuando afeaba a Rajoy que había subida de precios de la luz, que subía un 12%, pues con Sánchez está por encima del 100% el aumento de la luz con respecto al año pasado. O sea que ahí el PP también va a tirar de hemeroteca e incluso va a recordar que la situación se está pareciendo mucho a la que llevó a Zapatero, forzado por Bruselas, a cometer el famoso tijeretazo social, donde hubo congelación de las pensiones y recorte del suelo de los funcionarios en el año 2010. Se está pareciendo bastante a esta situación. También publican este lunes en Ocridiario que Vox va a intentar combatir con datos toda la gestión de Pedro Sánchez para demostrar lo malo que ha resultado la misma. ¿Cree usted que Abascal va a ser especialmente duro en este debate contra Pedro Sánchez, aprovechando además que Núñez Feijó por la burocracia parlamentaria no puede dar la réplica a Sánchez? Sí, claro. Además que Vox siempre reivindica como que es el verdadero principal partido de la oposición. O sea, y encima teniendo a su líder en la tribuna, mientras que Feijó no puede estarlo, pues seguro que aprovechará eso al máximo. Vox también va a hacer media con el tema económico, con la subida de la inflación, que está ya en un 10,2%, y además del tema económico, de lo mal que lo están pasando las familias, las rentas medias y bajas, pues va a sacar, por ejemplo, también otro de los temas que publicamos es el tema de la ley de memoria democrática, que, por ejemplo, aquí en este tema, Vox, digamos que perdió un poco de foco estos días, no estando en Etmoa, que el Partido Popular allí, a través de Alberto Núñez Feijó, anunció que derogará esta ley de memoria democrática si llega al gobierno, pues yo creo que Vox lo que nos traslada es que van a aprovechar el alto voz, ¿no?, con Navascal, que además conoce muy bien cómo se vivía en aquella época en el País Vasco, para denunciar la ley de memoria histórica, de memoria democrática del gobierno, y supongo que soltará también algún apoyo al Partido Popular, porque cuando Mariano Rajoy tuvo oportunidad de derogar la ley de memoria histórica de Zapatero, no lo hizo, si bien es cierto que no destinó los mismos recursos, ya cortó el grifo a estas partidas, pero la ley se mantuvo vigente. Y por último, don Segundo, quería someter a su consideración el papel de Podemos, porque se da por sentado que el electorado de este partido está francamente descontento por muchas de las medidas que está aprobando el gobierno de coalición, como por ejemplo el anuncio de Sánchez de que se va a ampliar el aumento en el gasto militar para satisfacer los compromisos de España con la Alianza Atlántica. En ese contexto, ¿cuál prevé usted que va a ser el papel o el tono o la actitud de Podemos en este debate? Porque a fin de cuentas Podemos también está en el gobierno. Sí, bueno, yo por lo que he escuchado a la ministra de Igualdad y a Yone Velardo, la secretaria general de Podemos, en estos últimos días que han concedido entrevistas y tal, ellas están por preservar la coalición al máximo. O sea que yo creo que de alguna manera los revestirán y yo creo que al final cabalgarán con la contradicción de estar en contra de ese aumento del 2% de destinar del PIB al gasto en defensa. De alguna manera no van a romper el gobierno por este tema y yo creo que están en el deseo y en el objetivo de agotar la legislatura. Don Segundo Sanz, periodista de OK Diario, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Gracias a ti, César. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, aprovechando que tenemos en la mesa a una miembro del Partido Popular, quería preguntarle, doña María Jesús,